¿Qué cosa es esto, compadre? Usted no te dijo un cake azul y quisimos hacerle un cake que reflejara un poco la etapa azul de Picasso. Caballero, el gusto estético de la población hay que cuidarlo, ¿no? ¡Qué requete buena está! ¡Pernatito! ¡Pernatito! ¿Qué pasa, mamá? Una herencia de millones de pesos. ¡Está bien! ¡Está bien! Una herencia para los castilleños, como si fuéramos, no sé, los roquefeles. ¡123.000 millones de dólares! El castillera de ustedes es con y latina y la herencia es para los que tienen y griega. Mirá, Bernardito, un bisabuelo castillera le puede parecer a cualquiera. ¿Tú te imaginas a nosotros con una herencia? Me voy a comprar un refrigerador grande, así de dos puertas. Guía, por favor, esto no es lo que tú estás pensando. ¡Puta! Y esta boda va a ser por todos los altos. ¡Bernatito! ¿Qué me pasó a esto? ¡Bernatito! Pero que hay problema con la herencia. ¿Cómo? Lo sabía, lo sabía. Pero, señores, ¿qué va a hacer la pobre gente con todo el dinero que se ha gastado? ¡Eh, caballero, pero qué coño es lo que pasa aquí! A mí mi dinero no me lo toca a nadie. Coño, en la vida hay que vivir del trabajo.